Bien, buenas tardes a los alumnos y alumnas de los terceros niveles básicos A y B. En representación del Liceo Francisco Tello y del Departamento de Historia de la señora Jimena Ayala, también soy el profesor Artur Jaque Rojas y tengo la obligación y el agrado de presentarles la guía número 7. Lo que sabemos de Grecia y Roma y lo que le debemos a Grecia y Roma. Hay un objetivo que es valorar la herencia cultural de las civilizaciones griegas y romanas antiguas. Ese es el objetivo de la unidad y el siguiente objetivo es reforzar contenidos de la guía anterior y profundizar en algunos aspectos de la herencia política de Grecia y Roma. Tienen que leer en forma atenta y concentrada las preguntas que se les formulan a continuación. Para responder deben también observar las imágenes que se les presentan a continuación y recuperar información que hayamos revisado en otras guías. En la guía anterior revisamos algunos contenidos concernientes a las civilizaciones de Grecia y Roma, ¿verdad? Y lo importante es que ustedes comprendan que le debemos mucho a Grecia y Roma. Hay una primera pregunta que significa que ustedes tienen que, a partir de su experiencia, de lo que ustedes han vivido, de lo que ustedes saben, de su conocimiento personal también, y por cierto, de lo que vimos en la guía anterior, la número 6, tienen que elegir tres aspectos de lo que concierne a la herencia de los griegos y romanos antiguos, y en este caso, en particular, los griegos. Ya vamos a tocar los romanos y tienen que reflexionar. Aquí está el legado de Grecia. Ustedes eligen tres y ustedes reflexionan de cada uno de ellos, ¿verdad? Su propia opinión, ¿ya? Luego, a partir de la imagen que se les presenta a continuación, hay tres preguntas. La imagen es esta que está acá, ¿verdad? Y las preguntas tienen que ver con lo siguiente. Explique la referencia siguiente al derecho romano, un sistema jurídico que, en base a leyes escritas por hombres, rige la vida de los habitantes y ordene su comportamiento. Ordena su comportamiento. Eso es lo que ustedes tienen que reflexionar. Y luego, también pensar que los romanos fueron grandes creadores de obras públicas. ¿Y qué obras públicas conocen ustedes? ¿Ya? Luego se dan algunos ejemplos acerca de lo que implica las soluciones a algunos de estos cuestionamientos, preguntas que se han formulado, ¿ya? Ahora, enseguida, pasamos a lo que es el desarrollo. Y ustedes tienen que saber que Chile es una democracia. ¿Y por qué Chile es una democracia? ¿Qué es para ti una democracia? Tienen que reflexionar sobre eso y pensar si la democracia, como ustedes la entienden, está vigente en la actualidad en Chile. ¿Y qué significa también que el pueblo pueda elegir al gobierno? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Observan una imagen, ¿verdad? Y la analizan y sacan información, extraen información. En forma posterior, tienen que leer, ¿ya? Lo que concierne al legado romano. Bueno, ¿sabías que Chile tiene un Senado? ¿Lo sabías? Un Senado que está en Valparaíso, que funciona para algunos bien, para otros más o menos, para otros mal, pero funciona sin duda y es parte de la democracia. ¿Sabías tú eso? Responde basándote en tu conocimiento previo y experiencia personal. Y si no lo sabes, investiga. Luego tienes que mirar esas dos imágenes y comparar, ¿ya? ¿Cuál corresponde a Roma Antigua y cuál corresponde a Chile Actual? A continuación viene una nueva imagen que dice que también tú tienes que observarla y responder algunas preguntas. ¿Qué relación hay entre el Senado Romano y el Senado Chileno Actual? ¿Por qué, por ejemplo, es importante ratificar leyes? Ahora que Chile, ¿verdad? Está en un proceso de pandemia, los partidos políticos con el presidente se están poniendo acuerdos, el gobierno quiere llegar a acuerdos con el Senado, porque eso es importante, ¿ya? Y ciertamente también lo que yo te pido, y también en nombre de la señora Jimena, es que tú seas capaz de reflexionar. Y por último, quisiéramos proponerte una actividad que te haga resumir los contenidos, aplicarlos a la vida real, además de reflexionar y que te permita comprender mejor lo que pasa en el país. Dijimos el coronavirus por un momento entre paréntesis. Tú sabes que Chile vivió lo que se llamó, y lo que se llama el estallido social, a partir, ¿verdad?, del 18 de octubre del 2019. Y hubo grande exceso por parte de los manifestantes, como quema de estaciones de metros, saqueos de supermercados, y por parte de carabineros PDI y las Fuerzas Armadas, la obligación de controlar el orden público con algunas acciones excesivas, que derivaron en violaciones de derechos humanos. ¿Ya? Para abril había un plebiscito y fue pospuesto por el tema del coronavirus, ¿verdad? Y, en el fondo, lo que te pedimos con la profesora es que tú reflexiones en torno a los siguientes temas, democracia, senado y estallido social. Tres ideas por cada concepto relacionándolos entre sí, más una conclusión general, va a decir, tienes que relacionar democracia, la democracia que es, cómo se relaciona con el Senado, cuál es el papel que el Senado cumple en la democracia, y qué tuvo que ver esto con el tema del estallido social. Tres ideas por cada concepto y una conclusión general también. ¿Ya? En que, de alguna manera, en esa conclusión, tú también te refieres, aunque de forma más resumida, a las tres ideas señaladas. ¿Ya? De esta manera, me despido, deseándote lo mejor, que estés muy bien, que te cuides, y que sigas tu proceso de aprendizaje.